Indalucas y su café Que no me busques más, que no quiero saber más de ti Tan solo quiero ser feliz, ya que contigo no lo vi Ya no me busques más, déjame seguir a mí Si tú no eres feliz, eso que me importa a mí Ya no me busques más, amor Que no ves que sufro mayor Al saber que no puedo yo Corresponde a tu amor Ahora eres tú, amor Y necesita un poco de amor Comprendiste tarde tu error Porque ya no te quiero yo Indalucas, café Colombia Raúl Blancas Voy al sabor Y que suene bonito mi compadrita Ya no me busques más, sé cuánto estás sufriendo hoy Claro que lo entiendo, amor Porque lo mismo sentí yo Que no me busques más Ya la situación cambió Ahora tú eres chimpinete hoy Y el que se ríe soy yo Ya no me busques más, amor Que no ves que sufro más yo Al saber que no puedo yo Corresponde a tu amor Ahora eres tú, amor Ahora eres tú, amor Que necesita un poco de amor Perron Por amor Comprendiste tarde, perdón Por amor Por amor Porque ya no te quiero yo 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.